Buenas tardes amigos caballistas de todo Costa Rica, gracias por permitirnos nuevamente ingresar hasta la pantalla de sus hogares en un nuevo programa de Hablemos de Caballos y Más. Nos vinimos hasta Caballerizas LMD, justamente en el San Antonio de Escazú, para que usted disfrute con nosotros una hora de la hípica en Costa Rica. Así que no hagamos más esperar, vamos a conocer este proyecto tan interesante, dedicado totalmente a la hípica nacional. Muchísimas, pero muchísimas gracias amigo que nos ve y saque ese espacio sábado a sábado para ver su programa Hablemos de Caballos y Más. Cada día más contento y agradecido con Dios de darnos esa oportunidad de ir a visitar los diferentes lugares de este país y las diferentes caballerizas, para que usted conozca gran parte de esa gran pasión que existe como lo es la hípica en Costa Rica. Hoy nos vinimos donde un joven que está comenzando un proyecto nuevo, donde le apasiona, le gusta esto y como lo es Luis Alonso Madrigal. Muy buenas tardes Luis Alonso. Don Aldo, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, a usted y a nuestros amigos de Hablemos y Caballos y Más. Muchas, muchas gracias por estar acá. Sí señor, estamos abriendo un proyecto nuevo, que es una caballeriza acá en San Antonio de Escazú. Yo trabajo igual en la calle y trabajo acá en mi caballeriza, que eso da un poco de tranquilidad, porque la verdad que usted viene acá y usted dice, bueno voy a trabajar esto, 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 hago el proyecto, vuelvo aquí del ocho caballo y la comodidad. La comodidad es importantísima porque trabajar uno en la calle es bonito, pero es difícil. Más ahora las presas y todo eso hay un poco de problema, pero la verdad que trabajo es trabajo, entonces hay que trabajar full, la verdad, gracias a Dios. Luis Alonso, esa pasión, eso, ¿cuándo inicia, cuándo comienza todo eso por los caballos? Ok, esto ya tiene varios añillos, la verdad que los caballos a mí de por vida, desde que tengo seis años, en frente de mi casa hay una propiedad y ahí montábamos a pelo, full, para allá, para acá, lo que fuera, lo que hubiera, había muchos caballos ahí, la verdad, gracias a Dios, y de ahí sale la pasión mía por los caballos. Y luego tengo un mentor en esto de los caballos, que fue un gran amigo, que fue don Elías Flores, que en paz descanse, el más conocido como Macho Flores, el que me ayudó muchísimo. Ya el año pasado descansó, está en un mejor lugar, pero me inculcó esto de los caballos y muy buenos principios, la verdad, y a tratar de hacer las cosas de la mejor manera. Me dio la oportunidad de llegar a la caballería Isabel, montar con los jinetes que él tenía, martes, jueves, sábado, y tratar de ir mejorando, y ir conociendo, y ir metiendo en el ambiente de los caballos, que es un ambiente precioso, la verdad, y es algo que a uno, que realmente le apasiona. Usted está 24, 7, los 365 días del año, y no hay ningún problema, porque es algo que le encanta. Y después de esto, ya tengo un poco más de edad, y ya me puedo movilizar, y aprendo con diferentes jinetes. En su caso, Denis Espinoza, Anulfo León, Juan Carlos Espinoza, conocido como Quídico, Charlie Helmon, de acá de Santa Ana, Juan Rodurán, que es un jinete y presentador de acá de Costa Rica, de México. He recibido cursos con él, y con diferentes jinetes de acá, Don Roberto Mora, Don Manuel Mora, que le han ayudado a uno mucho. Pablo Leiva, también, un señor, un gran amigo, que le encanta la rienda, y la verdad que para mí, algo de la base fundamental del caballo, es la rienda. Y uno tiene que ser ordenado y aseado en eso, porque si no hay rienda, no hay caballo. O sea, eso es una base fundamental del caballo. Sí, hay que llevar un proceso, ese proceso que no tiene que ir, como dicen, a la carrera, paso a paso. Paso a paso, y ahorita hay mucho detalle con eso, que tal vez un poco más moderno, y se brincan etapas del caballo. Y no, el caballo tiene que ir cerrando sus etapas, poco a poco, su proceso, para que sea un buen proceso, definitivamente. Porque si no, estamos mal. Definitivamente, eso es algo muy serio, en lo que son los caballos. Y aparte, también he tenido la oportunidad ya de presentar caballos. En este lado, mucho que me ha ayudado Don José Luis Hop, que es un señor que hasta estuvo en España, y que sabe presentar un caballo, y que le doy las gracias a él también, porque me abrió las puertas de su casa, de su caballeriza, y me ayudó mucho, y en esto, uno sigue aprendiendo, día con día, porque todos los caballos a ustedes le enseñan algo. No todos sirven para todo, pero todos sirven para algo. Sí, que eso es muy importante. Uf, sumamente importante. Apoyo de la familia. Ha recibido apoyo de la familia, que a veces necesita para comenzar un proyecto de estos. Claro, no, no, full, 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 porque acá donde estamos, esto fue de mi abuelo, por parte de mi mamá. Él se lo heredó a mi mamá, y mi mamá me lo heredó a mí, y acá estamos. Gracias a Dios. Mi papá, full, 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 todos los días, igual, 24, 7, 365 días del año, él está aquí apoyándome. Mi hermana, mi sobrino, mi novio, todos, todos, todos. La verdad que esto ha sido un proyecto de todos, porque todos hemos trabajado amigos. En este caso, César, Alonso, Marcos también, me han ayudado muchísimo, en todos, los clientes. Los clientes es una parte fundamental, que me han ayudado mucho, eso es de agradecer infinito, ¿verdad? La raza que más te gusta de caballos. Costarricense de paso, desde luego. Ok, vamos a esto. Una anécdota que te haya marcado todos, te acordes decir, mira, aquel día me pasó esto en el caballo. Y siempre te acordás de eso. Sí, sí, bueno, en definitivo han sido buenas y feas y muchas, pero una que me marcó mucho fue una caída de un caballo, que estuve inconsciente, convulsionando, que es algo que uno dice, en cualquier momento usted, un caballo lo mata. Es precioso, porque esto es una pasión, pero hay que tener mucho cuidado, porque un caballo lo puede matar a uno. Estaba con 17 años, no tenía mucha experiencia, digamos, y tal vez ahorita a la edad que tengo, difícilmente me hubiera pasado un accidente de eso, pero me pasó. Y gracias a Dios, para uno poder madurar y aprender, para poder seguir adelante. Después competencias, este caballo patas, que es un caballazo, me ha dado muchas alegrías, muchas tristezas y mucho aprendizaje. Este caballo enamorado también ha hecho, me ha dado muchísimas alegrías y que usted dice, día con día, hay que llegar el caballo ahí, pero hay que mantenerlo ahí y poder seguir. Caballos frisones, que es una raza preciosa, gracias a Dios he tenido la oportunidad de poderlos montar y de aprender, porque ya eso es otra raza, otra rama, digamos, en la que usted dice, es un caballo un poco más frío que el costarricense de paso, y que el iberoamericano y que el español, pero le enseña mucho. Cualquier caballo le enseña a usted, cualquiera, cualquiera, cualquiera. Satisfacción, la satisfacción más grande que ha recibido en el ámbito de aquí. Ahora, ahorita, es tener mi propia caballeriza, porque la propia caballeriza le da a uno tranquilidad, y le da que usted llega y usted sabe que usted tiene las condiciones para ir y trabajar. Un caballo manso, un caballo incómodo para trabajar, esa comodidad le da a uno mucha tranquilidad. Importante que nuestros amigos lo sepan, ¿hay espacio en las caballerizas de Alonso por si alguien quiere traer un caballo? Sí, sí, claro que sí, que sí tenemos espacio, porque yo tengo estas caballerizas de acá y tengo caballerizas todavía en mi casa, entonces sí tenemos espacio, no hay ningún problema. ¿A qué número te pueden contactar si alguna persona de estos lados de San José dice, ay, me gusta como Luis Alonso hace los caballos, yo quiero llevar un caballo donde él, ¿a qué número te pueden llamar? Ese es el 88-34-5980 con Luis Alonso Madrigal, encantado de la vida, en lo que les puedo ayudar. Luis Alonso, algo que yo creo que siempre existe, esa pasión, eso, de montar aquí caballos, montar fuera de sus cuadras, vas a otros lugares. Claro que sí, claro que sí, no, no, gracias a Dios, a todos, por eso le digo a todos los clientes, infinitamente uno les da las gracias, porque gracias a todos los clientes, los que tengo acá y los que tengo afuera, es que tengo lo que tengo, y el día con día, y a Dios, gracias, porque sin la salud y sin Diosito, no hacemos nada, ¿verdad? Como decimos, ese es el vivir día a día tuyo, actualmente. Aquí estamos, o sea, haciéndole huevo, full, 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 full. Que también hay un lema que vos tenés dentro de las cuadras que todos conocen. Es ese, haciéndole huevo, o sea, definitivamente uno tiene que hacerle huevo día con día, porque, sino que, y yo también tengo el pensamiento de que uno descansa básicamente cuando se muera. Antes de eso, todos los días tiene que... ¿Qué tipos de raza tenés, antes de mí, para que la gente sepa los tipos de raza de caballos que vamos a ver en esta linda tarde aquí, en San Antonio de Escaso? Sí, acá tenemos costarricense de paso y iberoamericano, actualmente. Costarricense de paso y iberoamericano, pinto no hay, no hay... Sí, sí, claro, pinto costarricense de paso. Es que ahora se divide un poco la raza, pero... Hay pinto costarricense, costarricense de paso y iberoamericano. Y eso es lo que está pasando ahora, que todo el mundo mete el pinto como costarricense de paso, pero ya ahora lo tienen clasificado como pinto. Sí, ya lo van acomodando un poco, y ahí, bueno, hay buena genética acá, porque tenemos, en este caso, en esta caballeriza, tenemos cinco animales que son hijos de HQ Coral, que fue un caballo costarricense de paso, caballazo, que tuve la oportunidad de montarlo, no hecho mío, hecho de un amigo de Pablo Leiva, pero un señor caballo y que marcó mucho la genética. Al punto que aquí tengo cinco caballos, full, tres machos, cuatro machos, bueno, tres garañones, un capón, una hembra, y todavía monto unos cuantos acá por fuera de la caballeriza, que es genética de este caballo, interesantísimo. Una hija de Cocles, un hijo de Amaranto, un caballazo con mucha historia acá en el país, otro caballo que viene, nieto de la caballeriza Don Eduardo Madrigal también, caballazo. Otro caballo, otro caballo hijo de Lirio, un caballo de los, de lo que es los marihuanos, Chizum, una pinta también que tiene de Centenario, entonces hay genética, una hija de Quexal, que tenemos también, y otro potro ahí que está en camino, que es Iberoamericano también. Bueno, yo creo que, bueno, no hagamos esperar a todos estos amigos televidentes que nos están viendo, y vamos a ver caballos. Sí, sí, eso fue a lo que vinimos, muchas gracias. Ok, vamos a ver caballos. Vamos a ver caballos. Bueno, iniciamos aquí en San Antonio de Escazú, en Caballeriza Luis Madrigal, gracias a Perfumania, con Apolo, Amaranto, el padre, Kiara, la madre, un tordo iberoamericano de 13 años, propietaria Andrea Retana, mi amigo Kendall. Buenas tardes, amigos televidentes, de este su programa, Hablemos de Caballos y Más. Hoy nos vinimos para un lugar preciosísimo, la meseta central, para que usted con nosotros disfrute de una hora prácticamente de ejemplares de primera calidad, y no sin antes agradecerle a nuestro acompañante de hoy, de lujo, César, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, buenas tardes. Qué gusto tenerte caballos y más. Gracias, gracias, bienvenidos acá a las cuadras de Luis Alonso Madrigal, estamos para servirles. Una gran amistad con Luis Alonso, de por años. Sí, sí, han sido años, de hecho hace pocos años para acá he venido ayudándole sábados, en ferias, acá en las caballerizas, y ha sido un lazo de amistad muy bonito, y obviamente me sirve porque también tengo caballito. Vos que sos de la cura, háblanos de este hermoso ejemplar que estamos viendo en pantalla. Ok, Apolo es un caballo de una vecina de Alajuelita, Doña Andrea, ese caballo tiene una historia muy bonita, porque el papá se llama Maranto, y ese caballo se fue para México, cuando el caballo muere, lo disecan allá en México, y fue un gran caballo acá, este caballo también ha sido gran campeón en trotadores, y de ahí como lo pueden ver, tiene muy buenos movimientos, y caballo con muy buena prestancia. Un caballo emblemático, no solamente por su descendencia, sino también por la cantidad de buenas crías que hay todavía en Costa Rica, como lo que estamos viendo en pantalla. Correcto, prácticamente, bueno, creo que este es de los últimos, ¿verdad?, que él dejó acá, y que están vivos, y bueno, ahí ustedes lo ven, belleza, movimiento, las crines que lo destacan mucho, ahí ustedes que son los expertos en movimientos y eso lo ven, pero sí, un excelente caballo. Estamos viendo mi amigo Kendall y mi amigo César, que anteriormente hablábamos con Luis, que lo iba a presentar a rienda larga para que la gente pudiera observar los movimientos, tanto de anteriores como posteriores, y diera toda la expresión de este lindo ejemplar. Correcto, el caballo siento que se relaja un poquito más con ese ejercicio, y eso es lo que nos permite verlo más en amplitud, ¿verdad? No, no, y totalmente desarrollándose en su medio ambiente, donde podemos ver el trabajo, como lo decíamos anteriormente y lo hemos dicho en otros programas, un caballo trabajado y a pie, demuestra mansedumbre, claro, es un caballo ya con sus años de trabajo hecho, pero podemos ver cómo él va haciendo su trabajo totalmente relajado, imagínate este caballo ya montado. Claro que sí. ¿Has tenido la oportunidad? No, no, este no lo he montado, pero sí he visto a la dueña, que la verdad lo maneja súper bien, y a Luis Alonso Madrigal también lo he visto montándolo, caballo para topes, excelente, muy sereno, muy tranquilo y que trabaja de principio a fin. Bueno, yo creo que eso también se da porque estamos viendo que ya es un iberoamericano, que tiene esas dos razas, la nobleza del caballo español, la picardía, el caballo costarricense, entonces nos damos cuenta de aquí, estamos viendo precisamente en este caballo ya de 13 años, ya un caballo maduro, todas esas dos condiciones. Sí, señora, así es. Algo que me llama mucho la atención, hablando un poquito de su morfología, vean qué pecho más luciente, diría mi abuelo, un pecho muy luciente, como lo dijiste anteriormente, esas clines que embellecen en cualquier escenario, en Costa Rica un caballo, esas orejas atentas, muy a pesar de que su hacedor en esos momentos está trabajando a una distancia, pues el movimiento de trabajarlo de a pie, vemos el caballo totalmente concentrado en lo que está haciendo, con muy buenas impulsiaciones hacia el frente, el caballo con un buen empuje, que me hubiera gustado, me hubiera encantado verlo montado, pero creo que con este hermosísimo ejemplar, Aldo, sigamos viendo, porque tenemos mucho que ver directamente desde este hermoso lugar. Gracias al Centro Agrícola Cantonal de Esparza. A partir de este 4 de febrero y todos los viernes a las 4 de la tarde, su cita es con nosotros, en el programa Más que Salud, desde este oasis de paz, transmitido por Radio Puerto TV y por Cable Tica. Le esperamos. Bueno, comenzamos o seguimos más bien viendo bonitos ejemplares directamente desde este hermoso lugar. Aldo, contanos qué vamos a ver a continuación. Así es, gracias a Transportes y Cuadras, Huachiquelín, de nuestro amigo Petrochelli Jiménez, Jardín 2, HQ Coral, el padre, USA Jade, la madre, un chele costarricense de paso, de 4 años, propietario Carlos Alvarado. Mi amigo César, un bonito chele de coral. Sí, 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 aquí, gracias a Dios, bueno, en las Cuadras de Luis, tenemos la dicha de tener varios hijos de coral, son 5 en total, son 3 medios hermanos y 2 hermanos completos. Bueno, yo creo que esto, bueno, lo estamos sacando un caballo, mi amigo Quéndale, un chele, porque, como dice el dicho, no hay chele malo, este, de 4 años, ya con filetito. Sí, claro, un hermoso ejemplar en sus movimientos, y me llama mucho la atención ver lo dócil, lo dócil del caballo, ya es un caballo montado, obviamente. Sí, ya lo monta, claro. Pero, por algo, lo estamos viendo en ese movimiento, para que ustedes puedan ver, desde atrás, su impulso hacia adelante que lleva el caballo, marcando muy bien, trabajando muy bien, y creo que eso marca mucho lo que es un proceso de doma a como tiene que ser, César. Sí, 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 claro, bueno, desde que tengo de conocer a Luis, siempre, por eso, por llevar el proceso paso a paso, no acelerarlo, ¿verdad? Y de aquí creo que se ve un poco de los resultados hasta el final. Algo muy curioso, 5 hermanos propios en las caballerías. 5 hermanos acá, de la línea de coral, de Arras Kiribí. Sí, una línea espectacular, y como lo vemos, y si hablamos un poquito, Aldo, de lo que estamos viendo en pantalla, pues, una muñeca. Sí, sí, y lo que decíamos, bueno, coral, un chele, bueno, que ahí está la parte de la genética de él, y, pues, un caballito con unas orejas atentas, en disposición de lo que Luis le está diciendo, y como decíamos anteriormente, la docilidad que se va dando. ¿A qué se debe eso, César? Yo creo que eso se debe a que el jinete, el hacedor, tiene eso que usted decía, esa paciencia que el caballo tiene que irse dando paso a paso para poder tener estos resultados. Correcto, correcto. Creo que desde que se cabrestea, luego se mete a bozal, filete, freno, filete, y ya el último proceso que es el freno, Luis no se brinca a ningún paso, y eso es lo que lo ayuda a ir fomentando que el caballo trabaje cada vez mejor. Sí, claro, bonita, bonita presentación. Tenemos directamente desde este hermoso lugar, y creo que hoy va a ser un programa muy interesante, Aldo, porque tenemos genética, tenemos movimientos, todos aquí propiamente en la meseta central. Sí, sí, y aparte de eso, como nos decía Luis al inicio, pues, él iniciando ya en un proyecto propiamente de él, y yo creo que con este lindo y precioso ejemplar, y gracias a Farmacias El Imar, continuamos desde aquí, desde San Antonio de Escazú. Bueno, sí, continuamos aquí, en Caballerizas de Luis Madrigal, en San Antonio de Escazú, gracias a varios restaurantes mangos en la Junta de Avangares, con LM Celosa de Coral, con HQ Coral, el padre Diana la Madre, una retinta costarricense de paso, de dos años, once meses, y su propietario es Luis Madrigal. Mi amigo Kendall, una preciosa potranca de paso costarricense. Como que dice popularmente, una muñeca, Aldo, si la vemos un poquito en su morfología, dos cabitos blancos, una potranca careta, con un medio cordoncito de mula, que para mí, siempre lo he dicho, eso pronuncia ganas, pronuncia fondo, pronuncia un montón de cuestiones más que nos gustan en la raza costarricense, pero quién más que César, que está aquí todos los días, nos puede hablar un poquito más a fondo de lo que estamos viendo en pantalla. Gracias, gracias. Como mencionábamos anteriormente, esta es otra hija de Coral, y esta es la hermana completa de enamorado. Es una yegua sumamente linda, con unos posteriores muy bonitos, ustedes que saben de genética y movimientos y todo lo demás, y la yegua ya prácticamente va para Montura y a ver cómo sigue el proceso. Yo digo que si nos ponemos a ver morfológicamente, y el empuje que tiene esta yegua, de una costarricense de paso, de mucho movimiento, yo creo que aquí es donde vemos la expresión femenina de esa yegua que a nosotros nos gusta. No, no, totalmente de acuerdo, y si podemos verle ese ojo totalmente achinado, como lo decías anteriormente, esa feminidad en esta potranca indica todo, sus bríos, su forma de trabajar, ahora la vamos a ver en otro movimiento, en un espacio más abierto. Me llama mucho la atención, como lo decimos popularmente en la bajura, la cola, cola de zorro, que le llamamos por allá, eso indica todavía más belleza para lo que estamos viendo, César. Esta parada, lo que llaman, que a mucha gente le gusta, la yegua ahí, preciosa, y una capa también que le ayuda a esa alianza, ¿verdad? No se le ha puesto, pero ni el pelero encima, todavía. Sí, sí, se ha monturriado, sí, pero todavía no se le ha echado la pierna, como dicen, ahí uno se para en el estribo y le hemos hecho algo, pero no todavía se adelanta. Qué importante el proceso de bozal, el proceso de cirquear un animal y todo, pues para tener resultados a futuro, César, excelentes, ¿verdad? Correcto, correcto, esto es una yegua que él usa ahí, bueno, lleva desde cero, y pues eso me gusta mucho a mí, yo soy bozalero 100%, me encanta el caballo que se hace desde bozal, y se rinde ahí, ¿verdad? Tamaña un poco el trabajo para que quede bien suave. Dicen los viejos de antes, César, que lo recomendable es meterle bozal a un caballo hasta 5 años. Vos lográs, bueno, la fiebre lo mata a uno, ¿verdad? Sí, como que dice, pero vos lográs meterle el bozal a un caballo y sacar esa rienda, después a la hora de meter un freno, a la hora de meter lo que sea, pues vemos procesos, inclusive el procedimiento, cuando tienes que boquear un caballo, cuando tienes que meterle esa cabeza y todo ese asunto, se nos facilita más, pero creo que con buen trabajo, con paciencia, como lo hace tu amigo por acá, podemos pronto ver resultados de primera calidad. Correcto, correcto, a veces nosotros, bueno, como clientes, ¿verdad? Nos aceleramos que ya queremos verle un fileto, tal vez un freno y un dago, más que todo por elegancia, pero en realidad el bozal para mí es lo mejor. Bueno, yo creo que después de estar viendo este lindo ejemplar, gracias a Perfumania, continuamos. Bueno, continuamos aquí desde San Antonio de Escazú, gracias al supermercado Riz de Mas en Liberia y en Nozara. Con vikinga, padre Cocles, madre Muleca, una negra costarricense de paso, cuatro años y su propietaria Virginia Vargas. Bueno, y el jalador, pues, ¿quién más que Luis Madrigal? Mi amigo Kendall, una linda ejemplar costarricense de paso. Claro que sí, una belleza, estamos viendo hoy aquí en este hermoso lugar, con una descendencia, señoras y señores, que para muchos, y los que saben lo que es Cocles, lo que fue Cocles, estamos viendo una capa muy parecida, y sobre todo, pues, algo a futuro para verlo en los mejores escenarios en Costa Rica. Quiero decir algo, Cocles, uno de los grandes ejemplares que ha tenido este país, donde ha tenido muchísimas crías, una capa igual, como vemos, es igual. Ahora, con Muleca, que es una hija de padrino segundo, o sea, para que estén viendo una descendencia de este lindo ejemplar. Y Cocles, que en aquel tiempo, bueno, estuvo por sus lugares, después fue Daniel Faro, posteriormente, pues, lo tiene Erick Guarnantes ahorita padreando. Entonces, yo creo que aquí hay descendencia, hay calidad, y aparte es una capa muy linda, César. Sí, es una deuda, de verdad que muy, muy linda. Este, la capa muy hereditaria del padre, ¿verdad? Y, Jay, ustedes que saben más de morfología, ahí la pueden describir. No, no, para mí, a mi gusto, como lo decimos popularmente, una muñecada con mucho empuje, con muchas ganas y adelante, acatando siempre las órdenes de su jinete. La vemos con esa picardía que nos encanta ver a nosotros en los caballos. Son caballos que, como lo dije anteriormente, podemos ir pensando en ver este hermoso ejemplar en los grandes escenarios en Costa Rica, sacando la casa por esta bonita ganadería aquí en Escazú. Así es, primero Dios, primero Dios. Obviamente, aquí lo que trata Luis es de disfrutarlo de él y, obviamente, que lo pueda disfrutar también la propietaria, en este caso de Doña Vicky, que es una señora de Santana. Y, de que la dejen, como dicen, apenas desmontarse y jalar, ¿verdad? Yo, voy a decir algo, bueno, Doña Virginia Vargas, su propietaria, yo creo que va a tener algo de mucha calidad. Aparte de calidad, morfológicamente, un lindo ejemplar. Si lo ponemos desde las orejas hasta la parte de atrás. Y una capa, como decimos nosotros, perseguida, lindísima. Y más, un poco de pertenece. Sí, sí, no, no, totalmente de acuerdo. Yo creo que, y lo más importante, el proceso de doma que está llevando por este experimentado jinete, que está con este hermosísimo proyecto, yo creo que esos son los caballos que hay que, a mi criterio personal, hay que dejarlos, que sea una persona que los forme, que una persona los termine, para que no ande, como quien dice, manoseándose mucho, para ver buenos resultados. Correcto, así es. Bueno, yo creo que, después de ver este lindo ejemplar, vamos a continuar viendo más, gracias a Plaza Elimar, allá en Osara. Bueno, continuamos viendo más caballos, gracias a Perfumania, condominante, H.Q. Coral, el padre, Paloma la Madre, un chele costarricense de paso, con dos años de edad, Chi Junli, su propietario, nuestro gran amigo allá de Santa Cruz, de Almacén Quión, un bonito chele, apenas comenzando a dar su proceso de doma, César. Sí, sí, este, bueno, ya estamos presentando el último hijo de Coral, el último hermano de acá de las cuadras, y sin duda alguna, bueno, ahí, como he dicho, no hay chele malo, y este, y está dando mucho futuro, ¿verdad? Apenas se está cabresteando, se está comenzando a trabajar, y creo que va muy bien. Si por las vísperas se saca el día, así es, estamos viendo, igual, un ejemplar, que lo vamos a estar viendo, y luciendo en los futuros escenarios en Costa Rica, un caballo aproximadamente, unas 58 pulgadas, calculo yo, por ahí puede andar más o menos, con dos años, con dos años, o sea, le falta un montón todavía, sí, sí, creo que sí va a llegar, tal vez ahí arrimándose a las 60, que ya es un buen tamaño para un caballo, creo yo, ¿verdad? Una de las particularidades, Aldo, en este hermoso, ejemplar, es que es un caballo y zarco, ¿verdad? Es esa belleza, en ese ojo, que hasta que marca diferencia, ¿verdad? Y lo vemos haciendo sus movimientos, y yo creo que, qué bonito, qué bonito, y qué interesante, o sea, la confianza, cómo se traslada, desde la punta de Costa Rica, hasta la meseta central, donde su propietario, tiene la confianza plena, en nuestro amigo, y jinete, que estamos viendo ahora en pantalla, para decir, no, este caballo, va para la meseta central, y va en buenas manos, correcto, sí, sí, este, el amigo allá, de la zona de Santa Cruz, este, ya lleva tiempo trabajando con Luis, ahí, inclusive, siempre nos invita al tope, y, tiene este caballito, y tiene aquel pinto, entonces, perdón, la llivita es una pinta, y, obviamente, la confianza está, porque el trabajo se ve reflejado, ¿verdad? Es lo muy importante, sí, sí, como decimos, desde la provincia de Guanacaste, hasta la meseta central, o sea, aquí, es donde damos, y hablamos siempre, lo que decimos, cada jinete, tiene su forma, de amasar un caballo, y a muchos, a pesar de que, por todas las regiones, ahí, les gusta, el estilo de un jinete, el caso de hoy, hoy lo vemos reflejado, en eso, correcto, sí, sí, ahora sí es, 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 es porque, porque hay confianza, porque ya, no es el primero, también no es el segundo, que le hace, si no, ya son varios, y, es donde usted, como propietario de los caballos, se siente conforme, con lo que a usted, le dicen, aquí lo tiene, ya terminado, así es, sí señor, sí señor, yo creo que un ejemplar, de primera calidad, con movimientos increíbles, con un empuje, hacia adelante, al 100%, y vuelvo, y repito, ojalá, que pueda terminar, este caballo, nuestro amigo, para ver, esos resultados, en un año, dos años, y decir, te acordás de aquel caballo, que vimos aquel día, exactamente, lo agarró de cero, y ver cómo está la mano, ojalá, podamos verlo todos, porque este es el caballo, que se parece más al papá, a HQ, es el que tiene, la pinta más parecida, digamos, orejas, y todo lo demás, bueno, yo creo que después, de estar viendo, este bonito ejemplar, vamos a continuar, gracias, a funerarias, villas del señor, en Hablemos de Caballos y Más, por Radio Puerto, les presentamos, el personaje de la semana, buenas tardes, amigos caballistas, gracias por acompañarnos, en este subespacio, el personaje de la semana, nos encontramos hoy, con un escasoseño, que radica en San Rafael de Alajuela, don Roger Díaz, hombre de a caballo, desde hace muchos años, ¿cómo estás? ¿cómo estás? un placer, qué placer saludarte, y tenerte en Caballos y Más, muchas gracias, claro que sí, caballista, de carreras de cinta, desde muy joven, 15 años, 15 años, 15 años, metiendo la chusa, estoy en el deporte, correr cintas, andar en los barrios, de Escazú, San Antonio Escazú, San Rafael, en un pueblo que se llama Guachipelín, ese era el deporte, nosotros andar, ¿qué edad tenías, cuando comenzaste más o menos, con el deporte, de las carreras de cinta? 15 y 6, por ahí sí, 16 años más que todo, y era, nunca me gustó el fútbol, sino solamente los caballos. Algo muy importante de recalcar, en esos tiempos, las carreras de cintas, eran muy diferentes, a las que se viven hoy por hoy, antes era, que buscaba a las muchachas, más guapas del pueblo, para llegar, y ponerte realmente la cinta, que hablándose un poco, de cómo se dijo. Sí, esa era la tradición, ¿verdad? De, cuando había un turno en el pueblo, invitaban a las muchachas más guapas, sinceramente, y tenían, el deber de, de tejer, la cinta, con el nombre de ella, un caballito, y entonces, me acuerdo bien, que cuando nosotros llegábamos, lo primero que hacíamos, es ver a las muchachas, por las cintas, ¿verdad? Ay, que me toque esta, que me toque la otra, sí, sí, porque era el abrazo, la cinta, era el abrazo, que eso costaba mucho, antes, ¿verdad? Era otro tiempo, era otro tiempo, ¿verdad? Y, pues mira, después de, de muchos años, de andar en ese, ya, eh, compré, un caballo, ya para, para andar en cabalgatas, y ya fue cuando comenzaron las cabalgatas, ya me compré un caballo de, era un amigo de Rodeo, muy noble, ¿del lado de San Carlos, me parece? Del lado de San Carlos, de Pital de San Carlos, sí señor, sí, ya era un caballo fuerte, para andar en, en las cabalgatas, ¿y casi siempre te ha gustado mucho, desplazarte hasta la zona norte, a esos eventos lindísimos, que se dan por allá? Es correcto, bueno, gracias a Dios, como dicen, es una zona muy linda, y me tocó a mí ir a trabajar allá, entonces hice, muchas amistades, pues sí, había una cabalgata, un fin de semana, entonces invitaba a la señora, que si fuera en bus, yo la recogía, íbamos los dos a caballo, a la cabalgata, ¿tu esposa monta a caballo? mi esposa monta a caballo, ¿actualmente? bueno, actualmente, también, sí, sí, ella, pequeñita, vivían en parrita, y ellos tenían, se montaban a caballo allá, entonces, se fue muy fácil, para, para continuar, con las cabalgatas, y una hija también, que ya tiene, 20 años, también, le gustan mucho los caballos, la adoración de ella, es este caballo mío, en patas, que ella la quiere, no lo monta todavía, porque no tiene, mucha práctica, en la cuestión, del caballo muy brioso, pero sí, sí la monta, y anda despacito, contanos brevemente, la historia, de este hermoso ejemplar, que tenías el día de hoy, bueno, este caballo, lo tuve hace 11 años, un caballo muy brioso, es un garañón, y me lo lleve, para San Carlos, donde un amigo, Guido Jiménez, solo blanco le dice, y él, lo lleve, me le hizo rienda, o sea, le enseñó, la rienda al caballo, y, recuerdo, que él me dijo, que no le gustaban, los garachos, y, me dijo, que lo, que no podíamos, escapar, y yo le dije, que no, porque era un caballo, iba a ser un caballo, muy bueno, entonces, él me dijo, vas a disfrutar, tu caballo, lo querés para un negocio, no quiero para mí, disfrutarlo, así, tengo un capón, y lo disfrutás, en cualquier parte, y, me convenció, como decían, la idea de él, y lo capamos, y, al tiempo de antes, lo volcaron, y lo caparon, me contaron, más cuchillas, vámonos, al tiempo de antes, ahí no era el doctor, sino volcarlo, caparlo, y, era muy interesante, porque, aprendí, una cosa, una situación, aprendí mucho, ahí, porque el caballo, yo tenía la idea, de que, el caballo, hay que tenerlo, cuidándolo, que no se, que no corriera, que no se asolara, perdón, se asoleara, y, el juego contrario, él lo tenía suelto, para que él corriera, y fueron, un mes, y estaba, y estaba sano, sí, bueno, ahí, brevemente, pues, pudimos conocer un poco, parte de tu historia, como caballista, y creo que, hasta el día de hoy, no te has arrepentido, de todos estos años, jamás, he disfrutado mucho, en los topes, en cada gata, y, seguimos adelante, verdad, hasta que Dios quiera, bueno, agradecerte, de parte de toda la familia, de Caballos y Más, estos, breves seis minutos, para conocer, y nos vamos a ver pronto, de camino, pues, en alguna cabalgata, para tomarnos, para tomarnos un vasito de agua, claro que sí, claro que sí, mi amigo, muy agradecido, por estar en Caballos y Más, muchas gracias, seguimos con más, este fue, el personaje de la semana, aquí, en tu programa, Hablemos de Caballos y Más, bueno, continuamos aquí, gracias, a Transportes y Cuadras, Guachipelín, en Mansión de Nicoya, de nuestro amigo, Petrochelis Jiménez, con Shakira, una azuleja, una raza mular, de 12 años, Luis Madrigal, pues, su propietario, Isabela, pues, y en la mota, que se la jala, pues, su papá, Luis, una bestia mular, que tiene una historia, bonita, que eso es lo que queremos, que la gente también, conozca, en este su programa, Hablemos de Caballos y Más, y en la forma diferente, de hacer radio en Costa Rica, como lo es Radio Puerto TV, buenas tardes, Buenas tardes, buenas tardes, sí, es una mulita, que ha tenido una historia, ya es una trayectoria, verdad, Tanto acá, en Escazú, en San Antonio de Escazú, conocida, porque su propietario, fue Don Elías Flores, Macho Flores, conocido, que en paz descanse, el cual, la participó, en muchísimas procesiones, en Semana Santa, sus nietos, la disfrutaron, por muchos años, es una burrita, que, que tiene, 12 años, y ahora, me la regaló a mí, el año pasado, antes de fallecer, y, ya la está disfrutando, mi sobrina, mi papá, es una pasión, que ya traemos, por los animales, verdad, y es un animalito, que se presta mucho, para los niños, y para que ellos, agarren confianza, la verdad que así es, sí, sí, y eso, eso que vos decís, esa, esa, gesto, también, de, de Don Macho, de dártela, tal vez antes de fallecer, para que vos la cuidaras, continuaras, que bueno, ahora que los problemas, no se ha vuelto a darlo, de las procesiones, pero que continuaras, tal vez con esa tradición, de seguirla llevando, de seguirla teniendo, en un futuro, y yo creo que eso, es lo más importante, a veces, en esto Luis. Claro, yo pienso lo mismo, yo pienso que, fue parte de lo que él, él pensó, tal vez, en dármela a mí, para que yo pudiera, seguir con la tradición, de poderla llevar, un domingo de ramos, de compartir, de que mis sobrinos, en su momento, mis hijos, la puedan llegar, a disfrutar, y aquí, pues aquí la tenemos, a Shakira, una burrita, sumamente mansa, la verdad, se presta para todo. Bueno, yo creo que, que eso es lo que, que a veces, en este programa, pues, es parte, de eso, de mostrar eso, y principalmente, cuando se trata, de esta raza, como la que es Mular. Sí, sí, es una racita, es una racita delicada, es una raza delicada. la gente dice, que son muy bravos, que son eso, como dice el dicho, por aquí no me voy, dijo una mula, y aquí me voy, y aquí me voy. Claro que sí, claro que sí, pero no, esta burrita, de verdad, que básicamente, ven ahí, es todo lo contrario, la verdad, que nos ha mostrado, mucha, mucha nobleza, y se ha podido disfrutar mucho, porque no solo mi sobrina, sino, bastantes niños, que han venido por acá, la han podido disfrutar, entonces, es para, es para el bienestar, público, que tengamos acá. Y eso es, como decimos, lo que da, a la gente, a ella, digamos, la confianza, que así, se comienzan, a hacer los jinetes, poquito a poco, que se vayan acostumbrando, a aclarar un tipo animal, de estos, a coger confianza, a que se les quite, ese miedo, también, que sienten, que en un momento determinado, ya tal vez, se las dan solas, y llegan a coger confianza, y ya después, posteriormente, pues ya pasan a caballo, un poquito más grande. Claro, claro, ahí van naciendo esos jinetes, ahí van naciendo, esa confianza y todo, pero lo importante, la nobleza, que por dicha la tenemos, y imagínese, ya es un animalito, en edad también, verdad, que no es mucho, pero, pero ya tiene su edad, pero nos está demostrando, mucha, mucha nobleza. Bueno, yo creo que desde este lindo lugar, vamos a continuar viendo, más caballos, gracias, a ganadería, y farmacia, Elimar. Bueno, continuamos aquí, en San Antonio de Escazú, gracias, a varios restaurantes, mangos, con taca, padre, HQ Coral, danzarina, la madre, un tordo iberoamericano, de nueve años, Paola Arias, y su jinete, Paola Arias, o sea, aquí es donde, mi amigo Kendall, vemos eso, su propietario, montando, este bonito capón, si claro que si, como podemos ver en pantalla, un capón de esos, que alegran cualquier fiesta, a nivel nacional, de esos caballos alegres, ganosos, echados para adelante, con esa clean, bien recortadita, aparte de eso, su estructura, como cuello, como tal, como esos capones, que nos gustan, bien pues chicos, hablarnos un poco, de la descendencia, de este bonito caballo, si, este caballo, es un hijo de HQ Coral, y con danzarina, danzarina, es una nieta, de Tacaní, salió, un capón, iberoamericano, muy, muy, pero muy, muy achotudo, con una muy linda, conformación, muy buen tamaño, ya son caballos, de 61 pulgadas, colita parada, una orejita, preciosa, el cuello, escarnadito, bastante movido, una silla, que ayúdenme a decir, silla, ese caballo, tiene una silla, espectacular, y Paola, quien es mi novia, monta muy, muy, muy bien el caballo, ella lo disfruta, y ella es su, su jinete, en este momento, y propietaria, verdad, un caballo ya de, de nueve años, con edad, para disfrutarlo, es un caballito, como me estaba diciendo usted, que en cualquier momento, usted llega, lo disfruta, y alegra cualquier fiesta, verdad, no, no, y algo muy importante, de recalcar, este, como lo decías anteriormente, totalmente, como quien dice, clavada la montura, que bonito ver una mujer, como embellece, cualquier silla, de un caballo, una mujer, que vaya bien sentadita, bien presentadita, esas piernas, bien ajustadas al caballo, y la confianza, que inspira, ella, con su animal, pues, embellece más, el espectáculo, que estamos viendo, claro que sí, claro que sí, es un caballo, con muchísima, muchísima, muchísima gana, ya que ya tiene ratito, de estar para allá, y para acá, y todavía el caballo, sigue, 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 con su gana, esa silla, ese confort, que es muy importante, que es algo, que uno tiene que buscar, en un caballo, como para ver un redondero, y pegarle un toro, unos 600 kilos, tal vez así, se le quita un poquito la gana, hay que ver, se arruga, y no hay quien la plancha, tal vez le hace huevo, el caballito, pero no, es un caballo, muy muy lindo, la verdad, es eso, lo que vamos, es ir haciendo unos caballos, también, que la silla, esa silla, se acople, al jinete, y aquí vemos, es eso, donde, te da un caballo, la confianza que te dan, y aparte de eso, vas haciendo una silla, para que ella también, se sienta a gusto, eso le iba a decir, hay que hacer el caballo, no solo para, para uno, como jinete, sino para, para los dueños, para que lo puedan disfrutar, verdad, y caballos, que, que se disfrutan, en un tope, en una cabalgata, yo creo que hasta en una exhibición, si te hace caponcillo, tal vez pasa, y no pasa, no pasa nada malo, no pasa desapercibido, no, 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 por ese empuje, por esas ganas, por ese coraje, de lo que hablábamos anteriormente, y sobre todo, a mí en lo particular, siempre he sido amante, de los japones, pero los japones, así con bríos, si, así, así es, así tiene que ser, bien recortado, la colita, y de ahí, más montado por una mujer, más belleza todavía, verdad, en cualquier lugar, se adorna muchísimo el caballo, verdad, yo creo que, que eso es lo que, más nos gusta a nosotros, ver también los jinetes, y todo esto, lo vemos gracias, a supermercados rinden más, donde su rinder, su dinero, le rinde más, allá en Nozara, con este hermoso ejemplar, sigamos viendo más caballos, a partir de este 4 de febrero, y todos los viernes, a las 4 de la tarde, su cita es con nosotros, en el programa, más que salud, desde este oasis de paz, transmitido por Radio Puerto TV, y por Cable Tica, le esperamos, continuamos, aquí en Caballerizas de Luis Madrigal, gracias a Funerarias Villa del Señor, nombre Eros, un retinto requemado, costarricense de paso, de 10 años, su propietaria, Melisa Rojas, un bonito, pero bonito, ejemplar, mi amigo Kendall, claro que sí, un caballo, muy bien presentado, ese color particular, César, que, tiene, mucha atracción, a nivel de toda la épica, Costa Rica, esos colores que gustan, fuera y dentro, de nuestro territorio, y lo más importante, que caballo, más bien trabajado, un caballo bien metidito, bien reunido, bien recogidito, echando para adelante, con esas ganas increíbles, correcto, ahí podemos ver, una colocación de cabeza, muy, muy linda, las crines, verdad, que lo hacen lucir, todavía mejor, la capa, que es, lo que busca la gente, echado para adelante, muy bien el caballo, y también, este caballo, tiene, grandes, grandes, cualidades, lleva tiempo, ya Luis, de trabajarlo, desde, de Meli, una vecina de Alajuelita, y, ella también, lo domina, perfectamente, gracias al trabajo, ejecutado por Luis, algo que, me llama mucho la atención, lo decías anteriormente, es el acomodo de su cuello, ¿me entiendes?, eso indica, pues obviamente, que el proceso, ha venido bien, que la colocación, fue bien, y, si lo vemos, desde sus cuartos, hasta sus orejas, una morfología, muy completa, muy, muy completo el caballo, si, muy bonito, metido en la vertical, y eso, dice mucho, verdad, de lo que es el trabajo, en el caballo, si, estamos viendo, un caballo, muy metido también, en la raza costarricense de paso, como hablabas anteriormente, amigo Kendra, ese cuello, ese cuello, que nosotros fuimos buscando, que se habla, que desde los anteriores, se usaba, el costarricense de paso, fue con una mezcla de peruano, ese caballo, con una conformación, de cuello, bien definido, bien hecho, y, eso es parte, que en muchos, costarricenses de paso, se ha venido a dar, ese cuello, corto, ya como decimos, y como decía, nuestro gran amigo, ahí en salud, para él, don Callan, ese cuello ya refinado, un cuello refinado, un cuello refinado, definitivamente, y como vemos el caballo, pues obviamente, no anda solo, ¿verdad? Tiene un jinete, de primera calidad, y lo menea un poquito, el caballo, para atrás, para adelante, y vemos el movimiento, como él, acata las órdenes, de su montador, y eso inspira confianza, para su propietario, al 100%, tenemos la ventaja, de que Meli, es una de las muchachas, que siempre está, viniendo acá, a montarlo, a decirle a Luis, que puede mejorar, que hago, para que trabaje mejor, el caballo, y lo ha logrado, la verdad, la hemos visto, en topes, y todo lo demás, y es un caballo, que se acomoda muy bien, a cualquier tipo de persona, incluso la veña. Eso es importantísimo, correcto, que los propietarios, visiten las cuadras, a relacionarse, con sus jinetes, a aprender, a querer, dominar mejor, el caballo, es importantísimo, porque no solamente, se va a hablar bien, del propietario César, sino también, del jinete, porque como lo decía, nuestro amigo anteriormente, que hago yo, haciendo un caballo, a mi perfección, y a mi gusto, si el jinete, al final de cuentas, no lo va a disfrutar, verdad. Correcto, correcto, aquí eso es una ventaja, que tenemos con Luis, que eso sí, siempre nos ayuda, nos da consejos, no se oculta nada, y eso es importante, para uno, para poder controlar, el caballo, verdad. Bueno, yo creo que, con este lindo ejemplar, vamos a continuar, viendo más caballos, gracias a supermercados, rinde más, allá en Iberia. Bueno, sin antes, de agradecerle, a todas aquellas personas, que nos ven por Cabletica, Canal 8, 15 Digital, en todos los lugares, en las juntas de Avangares, que me sintoniza mucho, y en todas las redes sociales, y principalmente, en Radio Puerto TV, y su nuevo canal de YouTube, y continuamos, gracias a toda la familia, Elimar, con patas, lirio, en color negro, pinto costarricense, de 11 años, Roger Díaz, su propietario, y quien más, que nos acompaña, su propio dueño, don Roger Díaz. Don Roger, qué gusto tenerlo, caballos y más. Muchas gracias, muy amable por invitarme. Qué hermoso ejemplar, estamos viendo en pantalla, hablándonos un poco, de ese caballo, hace cuánto lo adquiriste, contándonos un poco. Mira, este caballo, yo lo obtuve, lo compré, como hace tres, tenía tres años, si era para amanzarlo, sí, lo llevó a San Carlos, a hacerle rienda, un amigo, se llama Flaco, ya, y las delicias de Pital, ajá, y una vez, que terminó, bueno, se lo le dio al Luisito, que Luisito, tiene 11 años, de montarlo, y andarlo presentando, en competencia, de rotadores, y también, yo lo disfruto, en topes, aquí en San José, hemos ido hasta San Carlos, un caballo muy noble, demasiado noble, que, yo le contaba, a mis amigos, que es un caballo, tres caballos en uno, porque, él, sirve para una cabalgata, para el tope, y para competir en la tabla, es algo que, es una gran ventaja, es una gran ventaja, con un caballo, y gracias a Luisito, que se ha empeñado mucho, en hacerlo, trotar, y hacerlo, verdad, todo lo que sabe, gracias a Dios, a Luisito, se ha admirado, y le ha ayudado, bastante a él, también, 11 años, de Luis tener el caballo, 11 años, o sea, has depositado la confianza, al 100%, totalmente en él, porque, solamente él, no te digo, en esa cantidad de años, solamente él, lo ha trabajado, y si lo vemos, en esas carnes, que está, sí, da miedo, un caballo, como que dice, un muñeco, bien, bien formadito, sí, 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 es un caballo, muy mantenido, noble, noble, era capón, yo, sinceramente, lo capamos, para disfrutarlo yo, porque, ya era muy, muy violento, verdad, entonces, ya era en peligro, y lograste, obtener el objetivo, un caballo, un caballo, como lo vemos ahí, de costado, un caballo pinto, hermosísimo, careto, cuatro cabos blancos, ya, está de lujo, como que dice, está de lujo, no, 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 qué bonito, ejemplar, y como lo decías anteriormente, Aldo, comentaba, su propietario, un caballo, con tres funcionalidades, sí, sí, y otra cosa, que vemos un trotador, de esos trotadores bonitos, y como decíamos anteriormente, nos damos cuenta, cuando una persona, deposita, en un jinete, la confianza, si nos vemos, el caballo, unos cuartos traseros, bien formados, gorditos, bien presentados, un caballo, como dicen nosotros, que lo chinean, se da cuenta uno, Don Roger, cuando un jinete, porque eso le toca al jinete, cuidar los animales, así es, no, para Luisito, él cuida demasiado, el caballo, él lo ve como si fuera de él, si yo, sinceramente, me siento muy contento, de que, Luisito lo tenga, en sus cuadras también, verdad, porque, para entrenarlo, para disfrutarlo, y, seguir adelante con él, hasta ver, cuándo llegamos a tenerlo, Dios nos dé vida, para terminarla, para terminarla, yo creo que, agradecerle, a Don Roger, habernos presentado, este caballo, y agradecerle también, a varios restaurantes mangos, en la Junta de Abangares, así es, que continuamos con más, mi amigo, Kéndale. Bueno, continuamos aquí, en San Antonio de Escazú, sin antes, empezar de saludar, a nuestro gran amigo, Leandro Fein, y todo el personal, allá del supermercado, Rinde Más, en Osara, y en Liberia, con enamorado, HQ Coral, el padre, Diana la Madre, un retinto, costarricense de paso, de seis años, Don William Retana, su propietario, y su jinete, pues Luis Madrigal. Este, mi amigo, Kendall, es un lindo ejemplar, aparte de eso, es un ejemplar, que obtuvo, el tercer lugar, en caballos de ring, en antigua, recién pasada, Copa Tizate. lo que estamos viendo en pantalla, es un esplendor, de nuestra raza, costarricense de paso, César, es un caballo, con los movimientos, con su tamaño, con su estructura, como tal, al 100%, a mi criterio personal. Correcto, opino, opino exactamente lo mismo, este, creo que es uno de los caballos, que más ha marcado, la carrera, de Luis Madrigal, este caballo, lo sacó desde Potrillo, gracias a Dios, ganando, como dicen, el pañito, el rapito, verdad, ha venido ganando, de campeón joven, campeón proceso doma, ahora, reserva de gran campeón, y en esta última Copa Tizate, pues se llevó el tercer lugar, caballo, la verdad, este, muy emblemático para Luis, y, de la, representando, a la raza pinto, costarricense de paso, con un muy buen tamaño, verdad, ahora, yo otra cosa, es un caballo, que si lo vemos, apenas, apenas, como dice, de seis años, o sea, que, todavía, si lo vemos, lógicamente, puede, desayudarse, engrosarse, echar más cuerpo, aparte del que tiene, en dos años más, sí señor, de hecho, bueno, ahora el 14 de febrero, cumple años, por eso, ese es el nombre, enamorado, por la fecha del 14 de febrero, y, de ahí, un caballazo, verdad, un saludo muy especial, para Don William, ahí, el propietario, de Alajuelita, que, vamos a lo mismo, es un señor, que disfruta, del caballo, lo puede andar a freno, lo puede andar a bozal, lo puede andar, más que todo, él lo anda a bozal, que es como le gusta andarlo, y eso, y eso va en la chura de Luis, ¿verdad? no, 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 y un caballo, para adelante, como lo vemos en imagen, el caballo, va pa, 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 marcando bien, como quien dice popularmente, su zona, marcando su ejercicio, a la perfección, y es un caballo, que como le digo, en pocas caballerizas o en muchas caballerizas siempre hay caballos emblemáticos y yo creo que eso es un caballo muy particular y aparte de eso, para poder él llegar al tercer lugar en la anterior pues realizada por eventos puriscaleños allá con José Arturo el cordial saludo para él y toda su familia de este su programa Hablando de Caballos y Más que él tuvo que participar primero 12 minutos en el RIM en un reposo, posteriormente participar 5 minutos más en RIM que significa eso, que un caballo de estos para ir a participar tiene que tener fondo y es donde demuestra que el caballo mantiene un mismo ritmo durante todo el tiempo tanto en anteriores como posteriores esos empujes que va dando entonces todo eso se va viendo en una calificación para poder llegar a tenerse en un lugar así correcto, correcto, es un caballo de mucho fondo a él como dicen le gusta entre más se le huele, más le gusta y es un caballo que viene de menos a más y el tacto que tiene que tener su montador para regular el aire por sus tiempos es muy importante saber llevarlo saber llevarlo pues para poder obtener resultados de los que han tenido hasta el día de hoy mi amigo Algo si yo creo que con este lindo ejemplo pues vamos a terminar viendo más caballos aquí pero sin antes invitarlos a seguir viendo nuestro programa por Cabletica Canal 815 y tal y la forma diferente de hacer radio y su nuevo canal de YouTube nada más es de suscribirse mi amigo Kendall y gracias a Supermercado y Bar y Restaurantes Mangos todo inicio tiene su final después de haber compartido casi una hora con esta hermosa familia de caballo vamos llegando al fin de nuestro programa mi amigo Aldo así es mi amigo Kendall muchísimas gracias a usted amigo que saque ese espacio de una hora todos los sábados para ver nuestro programa hablemos de caballos y más a Dios Todopoderoso que nos da la gran dicha de estar en diferentes lugares sábado a sábado hoy precisamente en San Antonio de Escazú nos vinimos y ya ustedes vieron a un joven que está haciendo las cosas bien hechas donde está formándose donde ha tenido logros y anteriormente también lo tuvo como lo vimos en la Copa Tizat como lo es Luis Alonso Madrigal Luis Alonso muchísimas gracias por habernos permitido hacer este programa desde sus caballerizas con muchísimo gusto mis amigos de Hablemos de Caballos un placer las puertas están abiertas nosotros día con día estamos acá aprendiendo y tratando de hacer las cosas de la mejor manera en esto los caballos usted todos los días aprende entonces aquí estamos y para adelante si Dios lo permite agradecer a mi familia a mi papá a mi sobrina mi mamá mi hermana mi novia César que es un colaborador mío que me ayuda muchísimo amigo hermano y cliente Don Roger que también es un cliente Melisa Alonso cliente amigo colaborador Marquitos que es el herrero de la caballeriza y a todos ustedes por estar acá con nosotros compartiendo muchas 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 gracias y aquí seguimos así que amigo televidente todos los sábados por Cabletica Canal 815 Digital Altavisión Canal 110 Radio Puerto TV y su canal de YouTube no se pierda un nuevo programa de Hablemos de Caballos y más y con la frase de las caballerizas nos despedimos ¡Haciéndole huevos! ¡Haciéndole huevos! ¡Haciéndole huevos!